Tinta, agujas, diseños y máquinas para tatuar son herramientas del día a día de Roxana, mejor conocida en el mundo del tatuaje como rojo, quien en un oficio popularizado por hombres descubrió su verdadera pasión. El arte, dibujar, me gusta desde que tengo memoria. Y desde secundaria en adelante he rayado con plumón a mis compañeros. Hasta la prepa me inducí en el tatuaje, pero de la manera handbook, que es más una sola aguja y por puntitos. Hasta la universidad, por un taller de dibujo, me pude introducir a lo que es el mundo del tatuaje. Y más que nada fue por curiosidad en pintar en otro lienzo. Un tatuaje es un dibujo o marca que se realiza en la piel, introduciendo tinta con la ayuda de agujas, en el cual se plasma en la piel diversos diseños que van desde dibujos y letras, que en la mayoría de los casos para el tatuado representa algo especial. El tatuaje es un arte que quieres demostrar, o sea, tu libertad de expresión. ¿Vale? Sí, yo entrar en el mundo del tatuaje no fue por, este, por, en algunos, que es por dinero o ganancias o algo así. Yo no sabía de esa parte, solo fue más por querer rayar a las personas. En la actualidad, las mujeres tatuadoras han abierto su propio camino en esta industria, demostrando su capacidad y empoderamiento, tal como lo hace Roxana, quien tras cuatro años detrás de la aguja, se siente satisfecha de ver su trabajo y talento en el cuerpo de otras personas. Ay, se siente muy bonito, porque, o sea, regresan a, ah, oye, quiero hacerme otro, yo de, ay, qué bonito, o sea, de que les gustó mi trabajo. O que las mismas personas recomiendan a sus amigos de que, ah, mira, ella tatúa chido, es como de, ah, muchas gracias. Cada persona puede hacer lo que, lo que quiera hacer, entonces, cuando entré en el mundo del tatuaje, igual no fue como para, de, ah, voy a entrar para romper, este, estándares o algo así, no, es, fue más, igual, por lo mismo que hice hace rato, de, por la intención de rayar, o sea, ¿ok?, y de mostrar lo que puedo hacer. Convertir un sueño en una realidad no ha sido tarea fácil, sin embargo, la determinación de Roxana y su talento observado en su técnica impecable fueron suficientes para que en la actualidad se ve las pocas tatuadoras chiapanecas reconocidas dentro y fuera del estado. Pues, fue practicando, dibujando, a prueba y error, este, en cada tatuaje ver qué no me gusta, qué sí, qué cambiar, este, investigar, igual, sobre el mundo del tatuaje y así, los diferentes estilos. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.